¡Hola! En la asociación Chamilo necesitamos tu ayuda para seguir mejorando y ofreciendo una excelente herramienta de e-learning 100% libre. Por eso queremos pedir tu colaboración económica. Tu aportación nos permitirá que las comunidades más desfavorecidas sigan usando Chamilo a través de nuestra demo solidaria, utilizado por cientos de escuelas en todo el mundo y cuyo uso es totalmente gratuito. También podremos desarrollar e incorporar nuevas funcionalidades a Chamilo y organizar eventos como el Día del Usuario de Chamilo o la Chamilo Talks. Y finalmente nos estarás apoyando en las labores de divulgación, haciendo posible que nuestro equipo de comunicación publique nuevos manuales, tutoriales y artículos sobre temas de interés. Marca la diferencia y aporta tu grano de arena para crear una gran montaña. ¿A qué esperas? Gracias. 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 Gracias.